¿Qué es la notificación de la Corte Suprema? En este caso no se ajuste a los requisitos, a los presupuestos procesales, tendremos que formular las oposiciones respectivas en Chile, más aún tomando en cuenta que no se ha valorado, no se ha tomado en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es importante poner reconocimiento a la autoridad chilena, a la autoridad jurisdiccional, para que pueda, de ser el caso, evaluarlo y merituar si corresponde o no continuar con esta causa. Y en el supuesto que esto se viabilice, bueno, servirá como una oportunidad para demostrar la inocencia del señor presidente en todo sentido. ¿Cuáles son los requisitos para el tema de la extradición del expresidente y para la ampliación de más delitos? Lo principal es tener en cuenta que estos delitos, o presuntos delitos como tal, sean homologados a la justicia chilena. Tengo una cierta cantidad de discrepancias con respecto a la legislación porque evidentemente la tipología es distinta y, bueno, de forma adicional, también se tienen que establecer por lo menos elementos de convicción que puedan generar una sospecha simple para continuar con el trámite de extramisión. Entonces, en el caso en concreto, yo por lo menos, de lo que he podido advertir, no lo encuentro, no lo identifico, motivo por el cual tengo una discrepancia inicial, pese a que aún no tengo la resolución de la Corte Suprema de Chile. Correcto. Esto ha sido publicado hoy por la Procuraduría General del Estado. Me refiero a través de un comunicado, la decisión de la Fiscalía de Chile. ¿Nos escucha, señor Riera? Sí, escucho muy bien. Bueno, sí ha sido comunicado, como usted bien menciona. Bueno, no tenemos la resolución y me preocupa mucho, en realidad, porque debió haberse notificado la defensa, pese a que ya en algunas actuaciones hemos informado cuál es el domicilio. Pero, como le señalo, tenemos que esperar el pronunciamiento formal, ser notificados y evaluar también si cumplen los requisitos, los presupuestos procesales. Si no se cumplen, bueno, tendremos que cuestionarlo en Chile y también en Perú. ¿La prescripción es posible o sería posible en este caso, en el caso de tráfico de armas a las FARC? Sí, también podría ser, es una estrategia de defensa, es una excepción, es una defensa de forma. De forma, evidentemente, si el caso llega finalmente a juicio y finalmente inicia la etapa de instrucción, la defensa tiene un mecanismo de fondo y de forma. De fondo es un mecanismo que busca atacar los medios probatorios, pero de forma, como usted bien menciona, se plantean excepciones que discuten la prescripción, es decir, la duración en el tiempo, si es necesario que continúe como tal el proceso. En el caso concreto, aplicaría, pero antes de saltar esa valla, tenemos que analizar, evidentemente, si el pronunciamiento de Chile o la Corte Suprema de Chile ha establecido los presupuestos requeridos en el tratado para poder dar viabilidad. Correcto. Y en el caso del indulto, el indulto otorgado al expresidente Fujimori, de alguna manera lo puede librar de pagar responsabilidad o sentencia en caso de que lo llegaran a sentenciar por este caso, por el caso de tráfico de armas a las FARC. Sí, yo tengo una tesis clara, ¿no? El Tribunal Constitucional estableció y sentó, en este caso, como una sentencia la restitución de los efectos, la restitución de la validez de los efectos de la Resolución Suprema 281-2017. O sea, nos retrotrae al año 2017. ¿Y qué pasó en el año 2017? Se otorgó el indulto, que es el perdón, y el derecho de gracia. El derecho de gracia a la extinción, en este caso, de los procesos, la persecución penal. Sí, claro que sí, evidentemente es una forma de solicitar también el archivo, de ser el caso se inicie acá el proceso en Perú. ¿Ha podido hablar con el expresidente Fujimori sobre esta decisión de la Fiscalía de Chile? Sí, por el momento, señor expresidente, se encuentra abocado, como tal, ya clínicamente más estable, abocado también a su defensa, porque esto podrá constituir una oportunidad para demostrar su inocencia, no sin antes, como vuelvo a repetir, como defensa, nos corresponde evaluar si Chile cumplió los requisitos. Si no ha cumplido los requisitos, tenemos que cuestionarlo. Y si lo ha cumplido, bueno, defenderemos aquí en la vía nacional su inocencia como tiene que ser. Muy bien, muchas gracias.